El partido que va a tener lugar el día domingo, El Salvador se enfrenta, como ya mencionaba Emiliano, a un República Dominicana que ha tenido el descanso suficiente y la preparación suficiente desde noviembre, que se sabe clasificado para este partido en específico. Ellos desde hace ya un par de meses sabían que se iban a enfrentar contra el primer lugar de nuestro grupo, probablemente ellos estaban tal vez especulando que podría ser incluso un Panamá, ¿no? Pero, ¿qué tan importante es para República Dominicana poder conocer o haber tenido la oportunidad, Alisandro, de analizar a El Salvador en los tres partidos anteriores? No, es una gran ventaja, ¿verdad? Ventajísima. Y no solo eso, sino que también, porque eso lo puedes ver desde el aspecto táctico, ¿verdad? Cómo se mueve la selección y todo eso, pero el aspecto físico también, porque ellos están totalmente descansados y la selección va a llegar a un partido, ya va a ser el cuarto partido, en forma continua, que obviamente su desgaste va a tener. Entonces, el reto ahí es para el cuerpo técnico, ver cómo tratar de recuperar lo más rápido posible a tus jugadores y cómo plantear o qué alineación poner con jugadores que tú veas que realmente estén frescos. Porque tú puedes decir, mayor, es tener una alineación titular, pero si dentro de eso, tú que estás en la interna, estás viendo que hay dos, tres que realmente están agotados, pues obviamente vas a tener que hacer variante, ¿verdad? Cosa que, este, República Dominicana, ellos están ahorita al top todo, a no ser que en algún entreno se les lesione un jugador. De personas, si no va a ser fácil para la selección, además, son selecciones que han venido trabajando y a esos niveles de repente te dan sorpresas, ¿verdad? Un buen día te puede dejar afuera una selección de esas. Entonces, es un partido complicado, no hay que pensar que va a ser un partido fácil, pero ojalá que la selección, con el rodaje que ha venido teniendo, le sirva y la calidad de sus jugadores. Porque individualmente sí creo yo que tenemos muchos mejores jugadores que ellos. Pero, vuelvo y repito, en un buen día para República Dominicana y un mal día para nosotros nos quedamos fuertes. Sí, de hecho, bueno, República Dominicana se clasificó como cabeza de su grupo en noviembre, como ya les mencionábamos, al ganarle a Santa Lucía, a Belice, a San Martín y a Ángila. Fue líder indiscutible de ese grupo. Emiliano, otra de las cosas que han llamado la atención es que, bueno, se va a cambiar también de sedes, se van a alternar sedes, ¿no? Y dentro de las sedes que se van a tener, pues se une también el estadio Yankel Rosenthal, el Morazán y el Olímpico. El estado de la cancha, ayer, si bien es cierto, vimos ya seca la grama, pero el Nacional de Tegucigalpa, tú sabrás mejor, cómo una cancha, luego de estar enlodada, eso irregular de la cancha del lodo, cuando se endura por el sol, se convierte en una superficie que lo menos que tiene es regularidad, ¿no? ¿Cómo va la pelota rebotando? ¿Como qué gallina o conejo? Sí, eso va a ser fundamental para nosotros. Contra un equipo que creemos que Dominicana va a venir físicamente bien y prácticamente bien preparado, creo que lo mejor que ha mostrado el Salvador en este tiempo es el manejo de la pelota. Ayer no se pudo por diferentes situaciones, la cancha, el rival, el cansancio, lo que sea, pero creo que si el Salvador puede mover bien la pelota y a ras del suelo, tiene muchísimas posibilidades de encaminar el partido a su favor. A mí me parece una de las mejores decisiones que ha tomado el torneo, la CONCACAF, porque estos campos, por más que no sean los mejores campos que tiene Honduras, pero ya al no tener el desgaste que tuvieron los anteriores, ya de por sí te va a dar una mejor calidad, primero de campo de juego y segundo seguramente de espectáculo. Pero fíjate que las canchas sencillas, estamos hablando del terreno de juego, son buenas, fíjate. Yo te lo digo porque nosotros fuimos a jugar con Alianza a... A San Pedro Azul en el Metropolitano. No, a San Pedro sí, pero o sea, la grama es muy buena, igual que la... Pero cuando fuimos a jugar con Platencia, que es Ciudaderas... Cortés. Cortés, Puerto Cortés. Y la grama también, o sea, grama que es la que nosotros aquí no tenemos. Entonces, toda vez que no llueve y no saturen de partidos, porque el problema de Gucigalpe es que estaba lloviendo un montón y estaban... Y la saturación, cuatro partidos diarios. Seguidos, no es una locura, ninguna tacha. En esas condiciones te lo va a aguantar, que es otro gran error en la organización del torneo. Pero en cuanto a terreno de juego, no son buenas. Cuando no tienen esa carga de partidos, de hecho sí son buenas. El Olímpico de San Pedro Azul también tiene una grama, que si bien es cierto no es una grama de primera generación, pero sí es césped, no es grama. No, es... Sí, no son de primera generación, pero no. Son tipo la universidad de acá. Exactamente. Así es. Profesor, quiero adelantarme un par de pasos con usted, quiero adelantarme un par de pasos en lo que se viene. Si bien es cierto, hay que dejar a República Dominicana, ese es el partido más importante. Pero de una u otra forma, el camino podría pintar como para ilusionarse con una segunda Copa del Mundo en esta categoría. Vamos a ver, la posibilidad sería Haití, Jamaica, que tendría que enfrentar a El Salvador. A esos niveles, tanto Haití como Jamaica son muy competitivos. La parte física de los jugadores es algo que sobresale, ¿verdad? Por la naturaleza de ellos, la fuerza, la velocidad. Sin embargo, pues la selección de El Salvador, el aspecto técnico que ha desarrollado puede ser una ventaja. A ver, en la medida que no caigamos, así como en esta fase de grupo pudimos ver la diferencia en aquel partido que tuvo que ir al choque, obviamente salimos perdiendo, ¿verdad? Entonces, esa es una ventaja que mientras mantengamos la idea táctica de que jueguen en el balón, que no busquen el contacto físico, será una ventaja. Y ojo que, de repente, pues obviamente en el caso de Haití y Jamaica, a pesar de que es una ventaja física, el tema de ellos es que no tienen ligas tan, digamos, a pesar de que nosotros tenemos nuestros problemas estructurales y de infraestructura, de organización y todo lo demás, pero los jóvenes en cierta medida están compitiendo de manera regular y en el Caribe no tienen ese nivel de competencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, por ahí, esas son ventajas que tenemos al enfrentar a un caribeño, ¿verdad? Claro, es a un solo partido y de repente, pues, al no llegar con el mejor ritmo alguna circunstancia que no llega bien uno en un partido en un día, pues se puede caer la situación, pero obviamente la motivación, las ganas serán muy importantes, pero bueno, a pensar primero en este partido contra la República Dominicana, que a pesar de que llega más descansado, pero también le puede jugar en contra el hecho de que no lleva ritmo de competencia. Totalmente. O sea, quien sepa manejar esos aspectos puede sacar ventaja. Es algo que yo siento que tendríamos que después platicar en otro programa, pero que es importante que lo dejemos en el tintero, y es que esta selección nuestra es producto de cuando todavía estaban las sub-15 y sub-17 en nuestro país, porque varios de los jugadores de esa selección vinieron de ese proceso en los equipos. Sí, sí, sí. Y ahora ya van por más de dos años desde la pandemia que se eliminó la sub-17 y se eliminó la sub-15. Entonces yo creo que la federación tiene que retomar otra vez esas dos categorías, porque son la base del trabajo que se va a seguir haciendo con los jóvenes. Ahí estamos viendo el fruto de eso. Sí, de hecho, Orellana, el lateral derecho, Cerritos, el contención de Marte, Osorio, Mayer Hill, Pineda, el central de Águila, el mismo Hamilton Benítez que ayer ingresó, que pertenecía también a Alianza, pues creo yo también que podría ser todo esto producto de esos procesos. Así es, y ahorita ya desaparecieron. Entonces, que son las cosas que uno no entiende de esta federación, ¿verdad? Estamos viendo el ejemplo del resultado que da y posterior para los equipos, porque los equipos se ven beneficiados con esos jugadores. Entonces, lo dejo porque sí yo creo que hay que hacer énfasis en que esas categorías tienen que regresar. Y yo no quisiera pensar que por qué hay conflicto de intereses, porque cuando ese proceso se estaba llevando a cabo, Marte no estaba en la primera división. Entonces, ahora está Marte en primera división y qué casualidad que ha habido una resistencia de parte de la federación a volverlos a poner. ¿Por qué? Porque, claro, Hugo Carrillo es presidente de Marte. Entonces, ya el costo de eso ya le va a tocar a él, cosa que antes no le tocaba porque estaba en la de ascenso. Son las cositas que la gente de repente no entiende, no sé, para reflexionar, pero que sí afectan. Por eso es que no es bueno tener esas personas que tengan conflicto de intereses en el manejo general de nuestro fútbol. Tenemos que ir a un corte, pero únicamente para cerrar lo que se viene de esta selección, pues recuerde que hemos clasificado a octavos de final. Perdón, en octavos de final estamos enfrentando y si logramos conseguir la victoria, nos ponemos a 90 minutos del Mundial. Son 90 minutos los que nos separarían del Mundial y estaríamos enfrentando a un posible rival como Haití. Que quedó segundo lugar del grupo en México, en el grupo de México y Jamaica, que quedó tercer lugar de ese grupo, en el grupo de Honduras y Costa Rica. Otra cosa, y voy a volver a adelantarme, sé que estoy acelerado en ese sentido, pero otra cosa es que ese partido probablemente se tendría que jugar el día martes. En un partido tan físico tendríamos un día de por medio de descanso nada más para enfrentar un Jamaica o un Haití. Que juega el sábado. Que juega sábado, exactamente. Nosotros tenemos ventaja ahorita de descansar dos días para jugar domingo, pero si se pasa, como bien dice Lisandro, si se pasa, tendríamos únicamente un día de descanso. Vamos a ir a un corte comercial, no sin antes mencionarle prueba el nuevo de los...